La compra de la refinería es tan, pero ¿cómo se llama eso que se usa para, hablando en términos médicos? No, para protegerse de las irritaciones. Vitacilina. Ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Porque estaban hablando, ahí estaban, de medicamentos precisamente, ¿no? Sí, sí. Hoy fue una mañanera dedicada a informar sobre la compra de medicamentos, ahí estaba el del INSAB, estaba Alcocer, no estaba Gatelo, pero estaba no sé qué más. Entonces, hablaron mucho sobre ese tema, ¿no? Y entonces, por eso le dije, ¿cómo es? Vamos a poner un laboratorio de vitacilina. ¡Ardida la fachiza! Sí, pues se retoma esto de los memes, ¿no? Esto se menciona mucho en las redes sociales para la ardidez. No quiso decir que estaban ardidos, casi esa es la palabra que él quería decir, pero bueno, se la guardó por el tema de la investidura presidencial. Pero, bueno, pues sí, lleva ya este tema de las redes, lo cual te deja ver lo que te decía yo, Nacho, que...